Música Hace 500 años se celebró la primera misa en tierras tlaxcaltecas y tuvimos un año jubilar Hemos celebrado con gozo un año jubilar eucarístico del que hemos recibido muchas bendiciones Hay una estrecha relación entre Eucaristía y San José Pues el Papa Pío Nono dijo, San José alimentó y nutrió con solicito cuidado al que el pueblo cristiano había de tomar como pan del cielo Para conseguir la vida eterna Esta verdad está plasmada en una frase que está en uno de los altares de San José en Santana Chauté en Pan Dice así, si queréis el verdadero pan del cielo, id a José Así pues, les comunico con gran alegría, unidos a toda la Iglesia La celebración para nuestra diócesis de Tlaxcala de un año josefino Por el 150 aniversario de la proclamación de San José como patrono de la Iglesia Universal Este año josefino va a iniciar el 8 de diciembre de 2019 hasta el 8 de diciembre de 2020 Cuando celebraremos los 150 años de la proclamación de este patrocinio ¿Qué le pedimos a San José durante este año jubilar? Le pedimos que seamos una Iglesia valiente Abierta al servicio y a la enseñanza de la verdad Le pedimos a San José que seamos una Iglesia generosa Sencilla, con capacidad de escuchar y aprender de los demás Con capacidad de enseñar el Evangelio Sin esperar reconocimientos ni retribuciones Le pedimos a San José ser una Iglesia audaz Atreviéndonos a realizar acciones no comunes Firmes y riesgosas para anunciar el Evangelio de la vida Que defienda la dignidad humana Le pedimos a San José ser una Iglesia fiel y creativa Con imaginación inventiva, ingenio, originalidad Para asumir la conversión pastoral y misionera Y hacer que todas las estructuras de nuestra diócesis Se vuelvan más evangelizadoras A fin de estar presente donde hace más falta la luz Y la vida del resucitado Esto es lo que le pedimos a San José Concluyo con una frase que el Papa San Juan Pablo II Expresó en una exhortación apostólica sobre San José Dice así Que San José obtenga para la Iglesia y para el mundo Así como para cada uno de nosotros La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Esto es un documento que firmo aquí En Santa María Atrihuetsía, en Yauquemeca Este día, en este año Y nos encomendamos en este popular Que sea de bendición para todas nuestras diócesis Y todas nuestras familias Miren la bonita imagen de la Virgen Aquí está esta bonita imagen de la Inmaculada Concepción Y arriba, ¿quién está? San José, cuidando al niño Cuidando a María Aquí es un lugar significativo para la diócesis Porque cuando hicieron este retablo Tuvieron esta visión teológica San José cuida a la Iglesia Pero cuida a María Y cuida a Jesús Y en María y en Jesús Nos cuida a toda la Iglesia Señor San José Protector de la Iglesia Universal Decimos Ruega por nosotros Ruega por nosotros Señor San José Protector de la Iglesia Universal Ruega por nosotros Señor San José Protector de la Iglesia Universal Ruega por nosotros Póngale este ramo de flores aquí a San José, como un signo de que queremos que nos acompañe en todo este año. Vamos a darle un fuerte aplauso a San José. San José